La Filarmónica Bilbaína ofrece hoy un concierto benéfico por los damnificados de La Palma, un concierto en el que la Bilbao Sinfonieta, junto a la cantante flamenca María Toledo, presentan el disco Falla 1915, con versiones del amor brujo o las siete canciones populares españolas. Les dejamos con un adelanto, después del telediario regresamos. Un icono del flamenco actual, la cantaora María Toledo. Las partituras del gaditano inmortal Manuel de Falla. La joven formación orquestal Bilbao Sinfonieta. Y la histórica y coqueta sala filarmónica de la capital vizcaína, convergen hoy en el mismo punto del espacio y tiempo para alumbrar un concierto único y a beneficio de los damnificados de La Palma. Se presenta para la ocasión, estamos en el ensayo, el disco Falla 1915. En 1915 se estrenó el amor brujo que en la versión de una década después perdió los recitados y la parte de la cantaora que ahora se ofrece en Bilbao, más colorista e incluso más larga. Realmente la versión de 1915 tiene la esencia de la primera. Entonces, noto el carácter español que imprime la Bilbao Sinfonieta y que es necesario a esta obra. Junto al original el amor brujo concebido en Granada, el concierto incluirá otra primicia, las siete canciones populares españolas del maestro Falla, adaptadas por primera vez para pequeña orquesta por el compositor vasco Fran Domingo. Originalmente fue para piano y voz lírica. Entonces se canta, aunque fuese para cantaora, se suelen cantar con voz lírica. Es la primera vez que se graban para cantaora y orquesta. Hipocondríaco declarado, hace un siglo Manuel de Falla desinfectaba con alcohol una por una cada tecla de su piano. Todo un adelantado. Que no nos vemos Porque no nos ve A tu corazón